¿Qué es el copago farmacéutico? Para que fuera más sostenible el sistema. Y ustedes, de forma unilateral, no lo cumplen, pero ahora se vienen aquí a quejarse a mí de que tienen un déficit de 40 millones de los desplazados. Oiga, es que ustedes están gastando 40 millones en una cosa que no dice el Real Decreto. Pongámonos de acuerdo. No se vale venir aquí, reclamar, pero encima incumplir las leyes. No, no, no. Si quieren incumplir, va a ser que no. En el diálogo hablemos de todo. Pero no, no me vengan aquí a quejarse de 40 millones cuando ustedes no están incumpliendo y están detrayendo del copago a los desplazados. En cuanto al tema de los pacientes desplazados, la diferencia entre las atenciones facturadas por el País Valencián y la compensación recibida entre 2012 y 2015 es de 38,6 millones para ser exactos. Por tanto, en el País Valencián no estamos quitando dinero de la sanidad pública para invertirlo en financiar el copago. Lo que estamos haciendo es supliendo el dinero que falta en la compensación de la atención a personas desplazadas en nuestros centros sanitarios y, además, asumiendo el injusto copago, repago, como he dicho antes, sanitario que se ha implantado desde el Gobierno central. Por tanto, ese mismo criterio que se pide a otras formaciones políticas, señora ministra, debería detenerlo usted también. Estamos asumiendo los dos costes.